Vamos a ver, pero si lo agarra de aquí y cae como desplomado por un rayo, por favor. Se tira como un cochino, se tira como un cochino, como un cochino, como un cochino auténtico, cochino, como un cochino. ¿Cómo se tira? ¿Por qué? Porque se tira, pero vamos a ver, lo que le hace, lo que le hace, lo que le hace que se tira así. Sí, así, exacto, se tira así. A ver, si no se tira solo. Se tira solo, es que se me ha ocurrido. Se tira todo, se tira ahora. Ahí, pues eso, ahí, rebosándose en el suelo. Lamentario, lamentario. Tira, tira, tira. Cochino, jabalí. Se tira, se tira. Tira, tira. Y el grito, el grito. Ahí está. Tira, tira, tira. ¡Maldota! Sigue más, pon más, sí. ¡Maldota! Tira, 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 tira. Tira, 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 tira El coche como un cochino se tira Gran frase